Hola a todos, buenas noches, aquí estamos de vuelta con ustedes, martes 8 pm, Ejercítate con Angie en 2 en línea, doblemente espectacular, hoy vamos a hacer un buen trabajo de ejercicio, vamos a hacer un buen entrenamiento y vamos a tener la ayuda de mi amiga Paola, muy buenas tardes Paola, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, hola a todos, bienvenidos. Así, entonces pon cuidado, vamos a estar listos, si puedes, hazlo desde tu casa, recuerda que la idea de este programa es hacer ejercicios básicos en tu casa y vamos a empezar a darte más o menos cómo puedes hacerlo, cuánto tiempo debes hacerlo. Voy a estar corrigiéndole a Paola sus posiciones para que ustedes en sus casas vayan viendo qué se puede hacer y entonces vamos a trabajar fuerte hoy. No pierdas este momento, párate, hazlo con nosotros, no te quedes solamente viendo y si tienes alguna pregunta, así sea ahora mismo o después del programa, no dudes en escribir a 2 en línea, que con mucho gusto yo te respondo todo lo que necesites para que empieces a un 2020, bien espectacular, exacto. Siempre cuidándonos, acuérdate que estamos buscando la armonía de tu cuerpo, así que bueno, vamos a empezar con eso, ¿ok? Paola, hay tres cosas que uno tiene que hacer cuando uno va a hacer un trabajo, así sea en la casa, sea en un gimnasio, sea con una instructora, como sea, las tres son. Primero, se calienta, siempre. ¿Por qué? Porque el calentamiento ayuda a que tu masa muscular esté lista para trabajar. Si tú empiezas a hacer un ejercicio a la mitad del programa sin haber calentado, fácilmente te puedes apurrear. Entonces, la idea es evitar toda esa clase de cosas. ¿Cómo lo hacemos? Es en calentamiento. La segunda parte es el ejercicio en sí, ahí es donde vamos a empezar a trabajar nuestro cuerpo. ¿Cuál es la idea de hoy? Es hacer un trabajo donde empecemos desde pie hasta la cabecita. Sí, vamos a trabajarlo todo, ¿sí? Ahora, ¿hace mucho tiempo que no haces ejercicio, Paola? Pues, en gimnasio como tal, sí, hace, wow, hace rato. Bueno, buenísimo. Muy bueno, porque eso me va a ayudar a que miremos cómo podemos hacer ciertos ejercicios y cómo los podemos modificar si de pronto son dos, ¿sí? Como hace rato que no lo haces, entonces posiblemente vas a sentirte incómoda y me vas a decir para poder yo organizarte o de pronto modificar un ejercicio, ¿listo? La tercera parte es el estiramiento. Siempre, así sea que tú hagas un ejercicio o un workout de cinco minutos, así sea cinco minutos, tienes que tener esas tres. Calentamiento, el ejercicio y estiramiento. El estiramiento ayuda a que todo el trabajo que hiciste en el cuerpo ayude a soltar el ácido que vamos construyendo con el ejercicio. Si no lo haces, al día siguiente vas a sentir un poco más de dolor de lo normal, ¿sí? Entonces, la idea con el estiramiento es ya empezar a dejar que los músculos estén mucho más tranquilos y relajados, ¿sí? Después de haber hecho cualquier programa. Si sea cinco minutos, sea media hora, sea una hora completa. Estás en tu casa, la idea de este programa es poder hacerlo antes de una hora dándote la explicación. Pero te vas a dar cuenta que estando en la casa y sabiendo exactamente qué ejercicios necesitas hacer, puede ser que lo puedas hacer en media hora. Ahora, si estás en un momento dado donde no tienes sino diez minutos para hacer ejercicio, entonces vas a cortar el tiempo o la cantidad de, ¿cómo se le dice? Vueltas, ¿sí? Pero vas a hacer todos los ejercicios, pero vas a hacer en menos tiempo, ¿sí? Si de pronto hacemos un ejercicio que son, por ejemplo, diez veces y si solamente tienes cinco minutos, pues obviamente haces el ejercicio con cinco veces. O por lo contrario, también puedes prolongarlo si deseas ser más largo. Correcto, esa es la idea. Entonces, la rutina no tiene mucho que ver con tiempo a medida que tú lo puedas coordinar, ¿cierto? Es más de cantidad, ¿sí? Si quieres trabajar todo tu cuerpo, entonces tienes que más o menos calcular cuánto tiempo tienes para hacer el ejercicio, para poder hacer las repeticiones necesarias para que puedas utilizar todo el cuerpo. Ok, muy buenos días. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar, ¿listo? Entonces, ¿están listos en sus casas? Vamos a empezar ya con nuestro calentamiento, la primera, ¿listo? Entonces empezamos, listo, vamos. Pies arriba, siempre abdominal adentro, ¿sí? Vamos hacia arriba. Eso es. Sigue. Arriba, arriba. Eso es. Abdominal adentro. Bueno, ¿cuál es la parte más difícil para ti hacer ejercicio, Paola? Cuéntame. Bueno, para mí lo más difícil es como saber el tema de la coordinación en cuanto a la respiración. Siento que a veces me fatigo mucho porque no sé en qué momento precisamente poder respirar. Ok, eso pasa mucho cuando una persona no está acostumbrada a hacer ejercicio y así lo sepa hacer el ejercicio, la respiración tiene mucho que ver para aguantar el ejercicio, ¿no? Entonces, uno de los tips que tengo para darte es siempre lo que sea que estés haciendo, siempre estés respirando hacia adentro y hacia afuera. Inhalar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que empezamos a hacer ya el trabajo fuerte, las personas tienden a dejar de respirar porque están haciendo fuerza. Y ahí es donde tenemos el problema, ¿sí? Ok, entonces, lo que hay que hacer es acordarse, estar consciente de que estás dejando de respirar. Y eso cuando tienes un entrenador uno a uno o cuando estás en un grupo pequeño, tu entrenadora te va a decir, respira. Primero porque ya te está viendo morada. Y segundo porque obviamente te ve cansada. Sí, no alcanza uno a terminar toda su rutina. Ajá. Se cansa antes. Ok, entonces ahora soltamos pierna, estás sintiendo ya aquí el calentamiento en la piernita, ¿sí? Ahora vamos a hacer manos, vamos a hacer puño, abdominal adentro, siempre, ¿ok? Y vamos a empezar, frente. Dale. No me tiras el cuerpo hacia adelante. ¿Qué posición? Es. Las piernas dobladas. Ok. Estamos haciendo un squat chiquitito, abdominal adentro, cola un tricito hacia afuera, no mucho, ¿sí? Y vamos con los brazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento no solamente estamos calentando los brazos, sino que también estamos apretando la abdominal. Entonces, tú sabes que la mayoría de los boxeadores son los que mejor tienen las abdominales. ¿Has visto eso? Obvio. Y es por algo, porque el movimiento de ellos con los brazos siempre es apretando su abdominal. Todo el trabajo que haces en los brazos, estás utilizando la abdominal, por supuesto. Entonces, vamos. Ahorita estamos en calentamiento, simple y llanamente, haciendo que nuestro cuerpo se esté calentando y preparando para hacer el ejercicio. Tenemos que pampear un poquito más esa sangre para poder hacerlo. Vamos a empezar ya a sentir un poquito en la respiración. Así que respira por la nariz. Allá ustedes dos en sus casas, ¿ok? Respira, inhala. Exhala por la boca. Así es. Perfecto. Vamos otra vez. Inhala. Exhala. Muy bien. Ahora sueltas los brazos, piernas. ¿Listo? Ahora vamos a hacer los brazos hacia adentro. Y lo mismo. Piernas dobladas, rodillas dobladitas, abdominal adentro. Mira la posición que es. ¿Sí? Doblando. Ahora, acá yo no estoy haciendo así, ni tampoco estoy haciendo así, ni tampoco estoy recta. Esto sientes, es para amortiguar tu espalda, ¿sí? Abdominal adentro siempre, ¿sí? Manos. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Manos y empezamos hacia adentro. ¿Listo? Estamos. Fuerza. Y controla su brazo hacia arriba. Vamos pues. Respiremos por la nariz. Así es. Muy bien. ¿Sabes la fuerza que haces? Exacto. Eso tiene mucho que ver con la concentración en tu cuerpo y qué masa muscular estás utilizando. Todo eso va con tiempo. No es de que siempre pase. Pero no necesitas ninguna máquina para poder trabajar bien tu cuerpo. La verdad yo soy de las que creía que era imposible hacer ejercicio sin estar en el gimnasio. Ahí está. Mira. Con tal vez de que tengas la guía apropiada para hacerlo, tú puedes hacerlo en cualquier parte y puede ser hasta más efectivo que un gimnasio. Porque en el gimnasio tendemos a tener cosas para ver, tenemos tiempo para mamar gallo, para no estar haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Suelta. Sí, entonces es diferente. O el tiempo para desplazarse. Claro. Exacto. Entonces, y además normalmente cuando tú le preguntas a una chica, hablo de chicas porque normalmente el hombre se va a ir directamente a las pesas. Pero la chica, ¿qué es lo que normalmente hacías tú en el gimnasio? ¿Cuál era tu workout preferido? Bueno, yo empezaba como con la elíptica. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te demorabas en la elíptica? Entre 15 y 20. Ahí está. Sí, y después ¿qué pasa a hacer? Vamos hacia arriba. Puño hacia arriba, ¿ok? Bueno. También la abdominal, mira, pierna. Ok. Sí, amortigua. Ok. Lista. Y va. ¿Cómo hacia adentro? Vamos, hacia arriba. Dale fuerza. Como si de verdad estuvieras tratando de hacerle un roto al techo. Exacto. Así es. Ese es el trabajo. Vamos todos allá de la casa, vamos. Así estén sentaditos, utilicen esos brazos. Muevan, queman un poquito de caloría. Hacia arriba, vamos. Abdominal adentro. Ahí está, vamos. Muy bien. Bueno, intentada. Vamos, soltemos. Sí. Entonces, la segunda cosa que hacías en el gimnasio, ¿qué era? Bueno, ya iba a la rutina. La rutina. Pero, ¿era con pesa, no pesa? Sí. Trabajabas pesa. Sí, trabajaba pesa, pero la verdad era un poquito. Sí. Mira, la verdad es que la pesa, y si alguien tiene alguna pregunta acerca de las pesas, también puede preguntar. Para mí, yo soy una persona dada a no pesas. Porque primero, para mí, es que tu cuerpo tenga la posibilidad y la fuerza para aguantarse a sí mismo, ¿sí? Y después de que el cuerpo está condicionado, ahí si quisieras más musculatura, en vez de tonificar, te vas a pesas, ¿sí? Pero mientras tanto, si tú me preguntas a mí, ¿yo hago pesas? Yo no hago pesas. Y yo tengo la parte bien tonificada. Y es simple y llanamente, porque trabajo mucho el body weight. Todo es en el piso, toda la resistencia que tengo yo, es aguantando mi cuerpo, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ahora, ya, calentamos. ¿Qué pasamos la segunda vez? Vamos a empezar con el ejercicio, ¿listo? Listo. Entonces, sí, ahorita empezamos donde era, ¿no? Entonces, vamos a trabajar primero las piernas, ¿sí? Entonces, primero que todo, vamos a doblar un poco la rodilla de esta, ¿sí? Este pie va hacia adelante, hacia un lado, ¿ok? Ahora, en este momento, como te das cuenta, la abdominal trabaja, ¿sí? Controla la parte de bajar. Ahí está, dale. Muy bien. Abdominal adentro, recta. Ponme esa espalda de recta, abdominal adentro. Eso es. Muy bien, Paola, vamos. Controla la bajada. Ahora, aquí estamos hablando ya de los muslos, ¿no? De este ladito, el conejo muy conocido en Colombia, el que tenemos que bajar. Bueno, vos no, pero yo sí. Esto ayuda mucho, no solamente para la pierna por fuera, pero también para tonificar la pierna por dentro. ¿Sabes que esa es como la parte más difícil? Sí, es porque normalmente no utilizamos ese músculo muy seguido. Cuando tú caminas, estás utilizando la pierna por fuera, pero no por dentro. Entonces, esta necesita más ejercicio. ¿Tú me picaron? Sí. Perfecto. Y relaja. Vamos a trabajar el otro lado, ¿listo? Ok. Vamos, abdominal adentro y vamos, lado. Ok, espérate. El otro lado, ven. Ok. ¿Estamos flexionando? Sí, flexiona este, la rodillita. ¿Por qué flexionamos la rodilla? ¿Por qué crees que te hago flexionar la rodilla? Para no lastimarse. Para no lastimarse, no la rodilla, sino la espalda. Ah, ok. Sí, todo tiene que ver. Mira, quieres mantener tu espalda correctamente. Si tienes ya problemas de espalda, mucho mejor todavía que lo hagas. Pero si no la tienes, para proteger la espalda y evitar lesiones de la espalda, cuando hagas ejercicio, trata de doblar un poco la rodilla. Eso le quita la presión a la parte de la espalda de abajo, ¿no? Esta parte. Sí. Que es la que más sostiene todo tu cuerpo cuando estás haciendo fuerza con los brazos. ¿Ve? Con los temas. Que eso es uno de los principales errores que todos cometemos. Por eso son como los dolores de espalda que sentimos cuando vamos al gimnasio o hacemos rutinas independientes. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ahora suéltalo. Entonces, la idea de doblar esa rodillita en cada cosas es para proteger la espalda, la baja, ¿no? Ahora, en el momento que estamos trabajando brazos, te vas a dar cuenta que siempre vas a tener las dos rodillas dobladas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso está protegiendo la espalda. Recuerda que toda la parte abdominal, aunque digamos que son las de los lados, la alta y la baja, que es una sola, se convierte en una especie de, ¿cómo te dijera yo? Cinturón grueso en tu cuerpo, ¿sí? Que va directamente hasta la espalda. Entonces, a medida que tú atonifiques tu abdominal, vas a tener mejor resistencia en la espalda. Vas a poder hacer más trabajo. Si estás trabajando y tú, por ejemplo, que te tienes que agachar tanto, entonces te va a proteger la espalda. ¿Por qué? Porque tu abdominal, ya estás acostumbrada a apretar la abdominal. Sí. Que hace resistencia. Claro. Sí. Se fortalece. Se fortalece. Esa es la palabra exacta. Se fortalece. Entonces, súper importante que aprendas a mantener el estómago adentro. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora vamos a empezar. Ya hicimos un poquito de pierna. Vamos a hacerla de adentro más, ¿sí? Entonces, llama sumo. ¿Sí? Entonces, se abre las piernitas. Abre un poco más. Más. Corre esa de allá. Esa. ¿Listo? Ahora acá vamos a trabajarla de adentro, ¿sí? Vamos a hacer como los sapitos. Acuérdate que los sapos no hacen así, sino que bajan la cola. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la cola. Vamos hacia abajo y subimos. Hacia abajo y subimos. ¿Qué estamos haciendo? Abdominal apretada para proteger la espalda. ¿Listo? Vamos abajo y arriba. Abajo y arriba. Aprétame esa nalguita cuando subas y bajas. Y subes y bajas. No es como tú, pero bueno. Eso es todo de trabajo, no más. Pero te sigo. Sí, dale. No tienes que bajar. La primera vez es mejor que te vayas acostumbrando, ¿no? Si no me voy de espalda. Exactamente. Vamos. Abdominal adentro. Vamos. Respira. Exhala. Vamos. Así es. Vamos todos a edad de casa. Vamos. Así es. Y suelta. ¿Me bajó? Uh, me estoy respirando. ¿Listo? ¿Al mejor? Perfecto. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Ok, muy bien. Muchas saludos a todos los que nos están viendo. Los pocitos están en la... No sé. ¿Qué es la pocita? Esperemos que sí. Espero que sí. Que está ahí en línea. Muy bien. En dos en línea. Sí, sí, sí. Que esté en línea con dos en línea. Ya, perfecto. Ok, entonces ahora vamos a trabajar la abdominal. ¿Listo? Ok. Vamos a trabajar con un poquito de pierna. Vamos a hacer ahí un poquito de combinación. ¿Listo? Respira. Otra vez. Respira. Eso siempre da oxigenación en la sangre. Ayuda mucho también para tener la cabeza más pendiente de lo que estás haciendo. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer tres de zumo. Sí. Vamos a bajar un poco. Acá, les voy a dar la vuelta de este lado para que vean... No, tú que te quedas tal cual. Lo que pasa es que voy a mostrar la posición. ¿Listo? Entonces, el zumo como ella lo tiene. Las piernas abiertas. Mire que yo estoy recta. Yo no estoy ni así ni nada. Estoy recta. Me quedo ahí. Las manos y bajo. Una. Y dos. ¿Sí? Ok. Baja completo. Ok. Eso es. ¿Más? ¿Alta vez? No, así está perfecto. Vamos. Aquí estamos trabajando la abdominal y estamos trabajando las piernas. ¿Listo? ¿Sí? Abdominal adentro para proteger esa espalda. Vamos. ¿Lo sientes? Sí. Perfecto. Vamos pues. Dale. ¿Lista? Vamos todos en la casa. Vamos. A trabajar. Abdominal adentro para que protejan esa espalda. Eso es. Bueno. Yo te copio. Dale. Sigue. Es buenísimo para estar abdominal de los lados. Para quitar esas llantas. Y piernas. Y piernas allí. Y te vas a dejar molida. Esa es la idea. Es una hora completa. Vamos. Vamos a la mitad ya. Ahora relaja. Pierna. Muy bien. Bueno, vamos a descansar un momentico. Le vamos a pedir a Guille si puede poner a nuestros participantes. Participantes. No. A nuestros participantes. No. Pero bueno, vamos a tener unos lindos comerciales y ya volvemos con ustedes. Vamos a tomar un poquito de agua y a descansar. ¿Listo? Aquí los espero. Si quieres la mejor opción. Sabemos que tu casa es tu mayor inversión. Marcela Cano. Carlos Zuluaga. Si quieres vender o comprar. Tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información. 647-297-0506. Y 647-404-2171. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Hacérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí en Santos & Associates. En la esquina de Keith & Wilson. Con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hola a todos. Ya volvimos. Nos tomamos nuestra agüita, nuestra hidratante. Y estamos listos para seguir con el programa. Ahora, recuerden. Si estás en tu casa, estás sentadito en el sillón. Puedes hacer estas abdominales. ¿Cómo? Recuerda, estábamos sentaditas. Una persona que está sentada en el sillón. Si se mueve a la punta. Puede hacer esta. Ahora, ¿sí? Igual, vamos a trabajar ahora derechito. ¿Sí? Ok, ya no flexiona hacia afuera. Si no hacia, si no hacia, exacto. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Ahora flexionamos y estamos como medio sentadas en la silla, ¿no? ¿Listo? Entonces, acá, solamente estamos usando. ¿Listo? Entonces, ahora hacemos baja y baja. Y si estás sentadito, lo puedes hacer en casa también. No me levanto tanto. No. Es así nomás. Sí. Porque ahí estamos trabajando pierna también. Pero acá estamos trabajando pierna completa, no solamente hacia adentro. Vamos. Respira. No te escucho. La última. Eso es. Ahora levanta. Este sí ardió. Espero que en la casa también estén haciéndolo. Vamos a trabajar fuerte. Listo. Entonces, ahora vamos a trabajar tríceps. Los tríceps, ¿ok? Entonces, para hacer eso, lo vamos a hacer de lado, ¿ok? ¿Me hago aquí a tu lado? No, allá. Eso así, de para allá. Exacto. ¿Listo? Ahí. Entonces, ahora vamos a poner la mano y esta mano se dobla, ¿sí? Se acerca en el pecho, aquí en el lado, sí, al costado, y se baja el brazo hacia arriba. Entonces, acá ya empiezas a sentir esta masa muscular, ¿sí? Ahora, todos los ejercicios, recuerde que tenemos que pensar en la masa muscular que estamos usando, ¿sí? La mayoría de las veces no lo hacemos. Pero lo que tú decías que tú cuando me veías haciendo la parte, era porque estaba haciéndolo duro. Es eso. Sí, se ve la fuerza. Es decir, exacto, la fuerza se hace, pero no tengo que hacerlo así, ¿no? Yo no estoy haciendo que las coyunturas duelan, sino que estoy usando la masa muscular más apretada. O sea, yo puedo hacer un ejercicio así, mira, ¿sí? Pero lo que quiero es de que la masa muscular se corte, ¿no? Entonces, para que se corte, tienes que asegurarte de que tienes la posición abdominal adentro, ¿no? Sí. Vamos hacia adelante. Y vamos hacia atrás. Y otra vez. Hacia atrás. Eso es. Vamos todos en casa. Si estén sentaditos, pueden hacer esta también. Pegado al cuerpo, ¿cierto? Pegado al cuerpo, ¿cierto? No retiro, no abro el codo. No, porque la idea es trabajar el tríceps. Si abres el codo, vas a empezar a subir todo el brazo. Y lo que vas a usar es la coyuntura del hombro, en vez de usar la masa muscular. Despacio. Despacio también. Eso. Muy bien. Vamos. Ahora sí, suelta. Vamos a estirar ese brazo. Eso es. Buen trabajo. Mañana me cuentas cómo termina. ¿Listo? Sí, vamos a ver si te puedo testear. Los deditos me duelen. Sí, sí, sí. Así que allá en las casas, trabajen. Así sea un poquitico que hagan, es mejor que nada. Empieza. Estamos en el 2020. Trabajemos. ¿Listo? Vamos a ver. Sí. Sí, que la vida hay que aprovecharlo al máximo. Vete tú para atrás. Más, más, más. Ahí. Ahí está. Perfecto. Ahora lo mismo. Brazo. Posición. ¿Sí? Ahí vamos. Listo. Hacia atrás. El cuerpo todo pegadito. El brazo pegadito al costado. Y cuando subas ese brazo hacia atrás, estás haciendo bien apretado ese tríceps. ¿Ok? Ese tríceps. Eso es. Vamos. Vamos. Respiremos. Despacio, Paola. Despacio. Cuando nos estamos cansando, eso es otra cosa que hacemos muy seguido. Que cuando estás cansada, corres. Si piensas que hacerlo rápido, vas a poder salir mejor. No. Porque quieres terminar rápido la rutina. Exactamente. Pero mira, te recomiendo que cada ejercicio que hagas, entre más despacio lo hagas, estás haciendo el doble. ¿Sí? Y recuerda que el ejercicio en sí no es el momento donde quemamos las calorías. Lo hacemos es después del ejercicio. Entonces, entre más masa muscular uses, suelta. Vamos a estirar. Entre más masa muscular uses, más vas a quemar después del ejercicio. Que uno no lo quema durante, lo quema después. ¿Sí? Vamos, respira. Otra vez. Ahora, vamos a trabajar los brazos. ¿Lista? Entonces empezamos. Abre las piernas. Ahora, recuerda que habíamos hablado de las piernas. Doblemos un poco. ¿Un poco? ¿Sí? Y no vamos hacia adelante, sino en todo el centro. ¿Listo? Ok. Entonces levantamos y bajamos. Mira, esto es súper simple, pero te vas a dar cuenta qué pasa después de hacerlo diez veces. Ahora no lo sientes. Ahora es, uy, mira qué fácil. Vamos a verte alcanzar las diez veces. Vamos. Espero. Respira. Ahí está. Respira. ¿Cómo lo sientes ahora, Paula? Siento ya dolor. Sí. Quisiera ya terminar. Ya casi. Ahí está. Muy bien. Bien. Ahora suelta esos brazos. Relaja. Vamos a estirarlos. Eso es trabajo, chiquitos. Trabajo, trabajo. Es un trabajo muy positivo. Por supuesto. Acuérdate que este 2020 hay que darle con todo. Y lo más importante es la salud. Y una de las partes que podemos mejorar nuestra salud es haciendo ejercicio. ¿Sí? Ahora, el momento que quieras perder peso, recuerda que el 80% es nutrición. Ok. Entonces, no te me enfoques. Nosotros los hispanos tendemos a enfocarnos más en ejercicio cuando queremos perder peso. Pero no es la solución. No es la solución. La solución es trabajar en ese 80%. Sí, lo que me estabas diciendo ahora. Sí, por supuesto. Vamos hacia atrás. Ahora, recuerda que normalmente cuando estás haciendo un ejercicio y estás siendo dificultoso, la idea siempre es darle tiempo al cuerpo a recuperarse para empezar otro ejercicio. Nunca lo hagas al mismo tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar ya los hombros, ¿sí? Entonces empezamos. Otra vez. Dobla las rodillitas. ¿Sí? Autominal adentro. Ahí vamos. Brazos arriba. Bajamos haciendo fuerza en los biceps. Sí. Y volvemos. Vamos desde la casa. Vamos todos. Así estén sentaditos. Vamos. Trabajen. Trabajen esos brazos. Vamos. No bajen mucho los codos. Solamente suficiente para que puedas hacer la flexión en los biceps. ¿Sí? Otra vez. Siente esos biceps. Eso es. Después del sexto ya se siente mucho. Sí. La idea es esa. Mira que no necesitas pesa. Para poder mantener la fuerza de los brazos. No necesitas pesa. Ahora, si quieres hacer cosas y ejercicios en el piso, después vamos a hacer una rutina. No hoy, obviamente. Pero otra rutina donde sea todo en el piso. En este momento estamos trabajando como si estuviéramos en nuestra casa. Como si no tuviéramos un yoga mat. Nada de eso. ¿No? Estamos trabajando con lo que tenemos. Ahora suelta los brazos. Ok. Muy bien. Ya casi, ya casi. Lista. Ahora, ¿qué nos hace falta? Tenemos, nos faltan glúteos, ¿cierto? Ok. Ok. Vamos a trabajar glúteos. ¿Lista? Bueno. Entonces ahora nos vamos de lado. ¿Lista? Vamos a doblar. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí ya es. Doblado el pie, levantas. ¿Con equilibrio? Sí. ¿Me sostengo en el aire? Te sostienes en el aire. Oh, my God. Ahí está. No puedo. ¡Ay! No puedo. Ok. Ahí está. Concéntrate. Otominal. Vanesta. Ahí está. Baja. Relaja. Vamos a hacer la otra pierna. ¿Listo? Entonces está acá. ¿Lista? Vamos a mantener el cuerpo en esta pierna. Sí. Va. Y va hacia arriba. Y ahí estás trabajando el glúteo. No solamente donde tienes la pierna doblada, sino también la parte de atrás. De la otra pierna que está. Sí. Muy bien. Tienes más coordinación en la pierna izquierda. ¿Pero es zurda? No. Mira vos. Yo soy zurda, entonces por eso me da mejor en este lado. Buenísimo. Gracias, gracias. Ahora, vamos con el pie adelante. ¿Sí? Y este pie va cruzado. Sí. ¿Sí? Aquí estamos rectas y bajamos. ¿Ok? Uy, ¿escuchaste? ¡Wow! ¡Te oxida! No te preocupes, eso lo vamos a solucionar. Sigue. Aquí estás utilizando los glúteos. ¿Sí lo sientes? Sí, por supuesto. Abdominal adentro. Siempre protegiendo esa espalda. Vamos. Y vamos. Esa traquejo y yo ahí. Ok, tres más. Vamos todos en casa. Trabajen, trabajen. Valga la pena, que valga la pena el día de hoy. Y listo. Relaja esa pierna. Vamos a trabajar la otra. ¿Listo? Ok. Ok. Ahora, adelante. La pierna. Cruzamos la otra. Ok, me cuadro. Sí, cuadra. Aquí a este lado. Ahí. ¿Lista? Ahora vamos para abajo. ¡Wow! Tengo el pie muy lejos. Estoy muy cerca a tuya y te hice perder el equilibrio. Dale. El estudio es un poco pequeño para hacer tanto ejercicio estirado. Ahí vamos. Ay, qué rico, qué duele. Este 2020 va a ser espectacular. Vamos. Hay que trabajar por ello. ¿Listo? Nada regalado en la vida. Vamos a trabajar. ¿Sabes qué dice por ahí que el cuerpo del verano se trabaja en invierno? Oh, por supuesto. Este es uno de mis ídolos. Mi lema. Mi lema. Total. Ahí lo mantengo poniendo en mi Facebook, en mi Instagram. Búsqueme por ahí que siempre tengo cosas bonitas para hablar y para hacer. Vamos, dos más. Quema, quema. Listo. Buenísimo. Vamos, suelta esos pies. La buena noticia es de que trabajamos bastante duro. La otra buena noticia es que vamos a empezar a estirar. Ah, ok. Listo, sí. ¿Listo? Ok. Ahí trabajamos la mayoría de la parte del cuerpo. Si te diste cuenta, trabajamos pierna, adentro, afuera. Trabajamos glúteos. Trabajamos abdominal. ¿Sí? Sí. Trabajamos brazos, biceps, triceps, triceps y biceps, biceps, ¿no? Y ahora vamos a empezar ya a hacer el estiramiento. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, doblas una piernita como siempre. Sí. La otra hacia adelante, con los deditos hacia arriba. Sí. ¿Sí? Siempre doblando esa. Nos bajamos hasta el dedito. Ok. Y ahí estiramos toda la pierna. Vamos todos desde tu casa. Estira. Si no pudiste hacer ninguno de los ejercicios, el estiramiento vale. Así que pruébalo. Haz lo que sea que quieras hacer. Lo poquito que quieras hacer es mucho mejor que nada. Empócate. Empújate este 2020. No dejes de hacer ejercicio. No dejes de comer balanceado. Acuérdate que estamos con una banca de nutrientes bastante baja. Entonces, necesitamos comer mejor. ¿Sí? Así que dale. Ahora vamos para el otro lado. Y bajamos. Buen trabajo. Muy bien. Todo el mundo allá en sus casas trabajando. Eso me gusta. Hurra, hurra. Hurra, hurra. Muy bien. Excelente. Ahora, pie recto. Los dos nos vamos hacia adelante nomás. Y estiramos. Y estiramos. Qué buen espacio. Perfecto. Sí, aquí estoy bien. Eso. ¿Qué tanto me puedo agachar ahí? ¿O es así? No, aquí es súper bueno porque ¿dónde estás sintiendo el estiramiento? Pierna atrás. Eso es, pura pierna. Sí. Sí. Ahora, si lo bajas, bajas en las piernas y en la espalda de la parte de abajo. Ah, ok. ¿Sí lo sientes? Sí. Ya me quiero levantar. Exacto. Ahora, lo que es estiramiento, la idea no es hacerle fuerza a la masa muscular. Y es al revés. Es el empezar a respirar mejor. Ahora, dejad de tensionar la masa muscular como si estuviéramos protegiéndola. Se relaja. Lo mismo por eso trabajamos los brazos. ¿Sí? Y es ya relajado. Ya no es empuje duro, sino simple y llanamente para que la masa muscular estire. ¿Sí? Ok. Respira. Hacia abajo. Respira. Les hago una invitación a Milton. Si estás en Milton, ven a mi clase. Trabaja conmigo directamente. Aprende a saber hacer los ejercicios apropiadamente. Recuerda que cuando uno lo mira en la televisión es diferente que cuando lo haces acá. Yo aquí te puedo acomodar, te puedo dar más tips, te puedo ayudar a que respires mejor. Cuando estás en casa normalmente no tienes esa guía. Pues es importante. Así que si estás en Milton, llámame y averíguame. Vamos a hacer los brazos. Por ejemplo, ahorita que me dijiste, bueno, no te escucho respirar, respira. Exactamente. Y era porque estaba como que morada. Morada. Sí, así es. Entonces es importante. Aprender a coordinar la respiración con el ejercicio. Exactamente. Para que puedas aguantar. Si no, no aguanta nadie. Nadie va a aguantar si tú no respiras. ¿Sí? Porque no le estás mandando ese oxigenamiento a la sangre. ¿Ves? Ahora manos atrás. Vamos a agacharnos y vamos a bajar los codos. Pues aquí estamos haciendo el estiramiento para los hombros y los homoplatos también. Bien. ¿Lo sientes? Sí. Muy bien. No dejes de respirar, Pao. Muy bien. Ahora vamos hacia arriba. ¿Listo? Una mano hacia arriba. Todos desde tu casa. Mano arriba. Dale. Así es. Vamos. Arriba. Toquemos nuestro cuello. ¿Sí? Ok. Con la otra mano empujamos el codo hacia adentro. Y aquí estamos trabajando los tríceps. Los tríceps. Ok. Y un poco también el homoplato. Pero más que todo los tríceps. Ahora vamos hacia el otro lado. La mano hacia arriba. Vamos todos allá desde casa. La mano en el cuello. La otra mano empuja el hombro hacia adentro. Perdón. El codo hacia adentro para que el hombro se sienta. Sientes todo en tu espalda. En tu espalda también. Sí. Pero la idea es que sientas el estiramiento acá. Sí. El tríceps. Eso es. Muy bien. Ahora relaja. Cuando hacemos ejercicio otra cosa que tendemos a hacer es apretar toda la parte del cuello. Se tensiona. ¿Por qué? Porque estás así. Diciendo como por la vida. Voy a tratar de que no me... Sí. Entonces la idea es. Ya ahorita con el estiramiento es de que puedas dormir tranquila y no tengas el cuello duro mañana. Entonces para hacer eso vamos a hacer el calentamiento del cuello. Entonces aquí bajamos hacia un lado. Estira todo esto de acá. Relaja el hombro. Así es. Muy bien. Respira. Afuera. Muy bien. Ahora al otro lado. Muy bien. Relaja el hombro del lado contrario. Eso es. Respira. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a tocar la mentón pera, sí. O el mentón o la cumbamba como se llama en Colombia. Que mi esposo se ríe mucho con eso. Y bajamos al pecho. Relaja sus hombros. Siente esa espina dorsal estirándose. ¿La sientes, Pau? Sí, claro. Se siente hasta rico. Sí, es delicioso. Lo que es el estiramiento debe ser delicioso. Un estiramiento, un dolorcito rico. Ahora vamos hacia arriba, el mentón hacia arriba. Relaja toda la quijada. Ok. Acá. Vamos a parecer bobas, pero no importa. Nadie aquí nos está viendo. No, no, no. Bajamos, sí. Abre la boca. Relaja los hombros. Muy bien. Vuelve y respiremos. Otra vez. Y ahora estiramos a los lados, cruzamos y decimos. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Ok. Buena, Paola. Buenísima. Ahora, decime, ¿aprendiste o no aprendiste a respirar? Sí, claro. Sí, claro. Poco a poco vas a empezar a coordinar. Poco a poco vas a poder utilizar cada masa muscular. No solamente por hacer el ejercicio, sino que mentalmente estás mandándole más energía a la masa muscular que estamos trabajando. Sí, claro. Todo eso es con tiempo. No se nace aprendido, chicos. Todo es pasitos de bebé. La idea es de siempre darle duro, dale fuerte. Asegúrate que tienes a alguien que te enseñe. Es súper importante. Así que si necesitas alguna ayuda, aquí estoy yo para servirte. Búscame en el internet. Me estás buscando en Instagram. O me buscas en Facebook. O directamente por Dos en Línea TV. Y con mucho gusto te puedo ayudar con todo lo que necesites. Tanto la parte de 80% de nutrición, como también en tu 20%. Recuerda que acá estamos siempre para servirte, para darte esa armonía en tu cuerpo, para que te sientas vivo, para que todos los días sea un día bueno de tu vida. Que lo recuerdes. Con energía. Con energía. Es súper importante. Y más aquí. Y más en esta época que a veces sale el sol y a veces no. Entonces, aprovechemos. El ejercicio ayuda a sentirnos más alegres. Nos da esa energía y ese empuje a saber que ya en algún momento va a venir el verano y vamos a aprovecharlo. Pero para aprovechar el verano necesitamos tener un buen. Esa es nuestra motivación. Exacto. Tenemos que volver con nuestro cuerpo. Tenemos que estar fuertes para que ese verano sea el mejor de tu vida. Así que les mando un abrazo, un besote. Le doy muchas gracias a Paola por acompañarnos hoy. Y acá te espero el próximo martes, 8 p.m. en 2 en Línea TV. Ejercítate con Angie. Doblemente espectacular. Gracias. Bye. Chao. 2 en Línea TV. Tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV. La nueva propuesta en radio digital. 2 en Línea TV. 2 en Línea TV. 2 en Línea TV.